La guerra no va a hablar Y yo digo que es Igual de la guerra Y esa es la guerra en el cambio Un saludo y un poco a un sol Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Quiero mandar un saludo a repartir alegría por las calles de Madrid Bailas una palabra puede cambiarte la vida Aquí vamos a ver si comenzamos Muchachita tú No has dormido nada A ti te gusta bailar Te gusta gozar Como te encanta la madrugada Vamos a la calle Ven y súbate Saludos a toda mi gente de Madrid Me toca trabajar en un par de horitas Así que nada mi gente Voy a aprovechar este ratito Para ver si conecto Estamos en la calle de Madrid Bailas una palabra puede cambiarte la vida Me encuentro solo Y nada vamos a ver si conectamos Como de un caballero o de una señorita Lo importante es pasarla bien Vamos Adele Dale, dale, dale autó commanders Bailas una persona Dale, dale 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 Vamos Bueno mi gente de Madrid Vamos a ver si conectamos Y este es el tiempo colonial, tierra de dicha, de leguona y guana como rondo, del volaje era un asombro, como pianista genial. Juana Bacoa, nunca al cambio en sus callajes, desde el cojo canto su madre, cuanta gente bendecida. Juana Bacoa, cruza el Lanzaro de sus libros, todos piensan que es un nido, que es un rito santoral. Juana Bacoa, estamos agradecidos por haber contribuido a tu orgullo cultural. Juana Bacoa, Juana Bacoa, Juana Bacoa, Juana Bacoa, Juana Bacoa. Dicen que, la guerra no va a dar, y yo digo que, y cuando me va a dar, y esa es la tierra del cambio, un santero muy famoso, pues él nos hizo tanto bien, a darse encuentro en reposo. Juana Bacoa, 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 Ju ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!